No es imposible lo que nos proponemos. Hoy, en esta nueva ciudad, comenzamos a revolucionar la educación en Chihuahua. A partir de agosto, iniciaremos el semestre aquí, con la puesta en marcha de nueve, de nuevas trece licenciaturas. Y las voy a mencionar. Gerontología, comercio exterior, finanzas, pedagogía del inglés como segunda lengua, periodismo, publicidad, y las ingenierías ambiental, en energía, en mantenimiento industrial, en mecánica, en software y en telemática. Además, químico, farmacobiólogo, y en Cuauhtémoc, gestión de espacios culturales y recreativos. Asimismo, para los posgrados. Especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies. Maestría en ciencias veterinarias sustentables. Educación, archivística, contraloría social. Y los doctorados en ciencias químico-biológicas, en educación, en ciencias jurídicas, y en ciencias administrativas, que se sumarán a la oferta educativa existente hasta este momento. Pronto, y voy a decirlo, el día 22 de marzo, estaremos colocando la primera piedra de nuestra unidad multidisciplinaria de la UACJ en la ciudad de Cuauhtémoc. Crecemos en Nuevo Cazadorantes, y nos consolidamos en Chihuahua. Ahora, iremos a Parral. Desde tiempo atrás, hemos dado muestra de un espíritu indomable y de respeto a nuestra gente. Por eso hoy, desde aquí, a 38 años de nuestra fundación, revaloramos el aporte y la sabiduría de nuestro gran filósofo y amigo, y maestro, Federico Ferroday. Ojalá, y algún día a nivel nacional, se reconozca su aporte a la ciencia, cariño y empeño en la formación de alumnos sabios, en el más amplio sentido de la palabra. Rescatamos la figura del gran educador y filósofo Porfirio Parra, pilar de la educación e impulsor de la formación de universidades. Recordamos también aquí, el talento de artistas y actrices como Arturo Tolentino y Doña Gracia Pasqué. No nos olvidamos de nuestros deportistas y glorias locales, Nery Santos, Fernando Tizcareño, José Luis Arroyo, Ángel González, entre otros. Tampoco somos ingratos. Sabemos que si llegamos hasta aquí, no es sólo por nuestro trabajo, sino por el largo andar de muchos que nos antecedieron. No estaríamos en este lugar sin el trabajo de nuestros ex-rectores. Sin el templo de René Franco Barreno. Sin el impulso de Enrique Villarreal Macías. Sin la entrega de Carlos Silveira Zaito. Sin la serenidad de Alfredo Cervantes García. Sin la capacidad de Wilfrido Campbell Saavedra. Sin la visión de Rubén Lau. Sin la prudencia de Felipe Fornelli Lafonte. Y sin el talento y el trabajo de Jorge Mario Quintana Silveira. Voy a abrir un paréntesis y solicitar al ex-rector Jorge Mario Quintana Silveira que se sirva a pasar para entregarle un reconocimiento por la labor y el proyecto que germinó y que hoy está en todo su proceso de construcción. Gracias. ¡Aplausos! 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 Reconocimiento al licenciado Jorge Mario Quintana Silveira por su entrega, visión y perseverancia para conseguir como un magno proyecto como es el de la ciudad universitaria, como parte importante de la ciudad de conocimiento, hoy sea una realidad con la inauguración de su primera etapa. La comunidad universitaria le manifiesta su amplio y profundo agradecimiento. Honor a quien honor merece. A usted, señor gobernador, nuestro agradecimiento profundo por todo el apoyo que nos ha otorgado. Creyó en nosotros, confió en la capacidad de los universitarios y desde las diversas trincheras en las que se ha desempeñado como diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados, siempre constituyó un soporte para este proyecto. No lo hemos defraudado, señor gobernador. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Doctor Rodolfo Turán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, sea aportador de nuestro agradecimiento al ciudadano presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, por todo el apoyo brindado a este magno proyecto que hoy, lo reitero, es una realidad. Muchas gracias. Sin su determinación, poco habríamos logrado. Señor subsecretario, muchas gracias. Agradezco a la comunidad universitaria y a quienes iniciaron este proyecto hace ya más de una década, por su entrega, comprensión y por formar parte de este sueño que hoy está pleno. A los integrantes de la primera generación de alumnos de esta ciudad universitaria, muchas gracias. Gracias. Desde aquí, este desierto que Fernando Jordán definió maravillosamente como el lugar donde las distancias se alargan hasta el infinito, hoy nosotros acortamos el camino, llegamos a la gente, nos acercamos a la gente, llevamos la educación a la gente. Prueba es que para el próximo semestre, nueve de cada diez alumnos que aspiren a ingresar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tendrán una oportunidad de un proceso de formación universitaria. Por eso, trabajamos para hacer realidad el sueño del siervo de la nación, don José María Morelos Itabón, quien pedía que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero, como a los del más rico hacendado. A eso aspiramos, a una educación que llegue a todos los confines de la región, porque en nuestra universidad nadie deja de estudiar por falta de recursos. Ante la crisis económica, la institución estableció un plan contingente de ayudas con prórrogas para el pago de colegiaturas y ha becado a cerca del 40% de sus alumnos, entre otros apoyos. Por eso, desde este lugar, rescatamos nuestra historia, reivindicamos nuestro pasado, afianzamos nuestra identidad fronteriza y orgullo mexicano y construimos, desde esta ciudad del conocimiento, un nuevo futuro para Juárez. Porque aquí, aquí es donde empieza la República. Muchas gracias. 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 Gracias.